Bien amigos, disfrutamos a través de las pantallas de Venezolana Televisión este concierto con motivo del cierre de campaña de los candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como hemos hecho varios contactos a lo largo de toda la tarde, diferentes grupos musicales y artistas nacionales se han presentado en esta tarima para ponerle música a este cierre de campaña. Por motivo de las elecciones que se llevarán a cabo este próximo 26 de septiembre, hace pocos momentos Rosbexa, la intérprete, la joven Rosbexa, cantante venezolana, que también le ha puesto música a esta campaña electoral. Vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Yarisol Quintero, que ella se encuentra allá. Sí, buenas noches, nosotros continuamos acá desde el gran cierre de la campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la zona rental de Plaza Venezuela, en el gran concierto de la Victoria, donde desde tempranas horas de la tarde comenzó esta actividad con un toque de diana y se ha extendido con la presentación de más de 13 agrupaciones revolucionarias y comprometidas con este proceso de cambio que se vive en nuestro país. En estos momentos está haciendo su presentación un grupo de tambores de chimpancleros, tradición popular de nuestro país, acaba de presentarse Robexa con su tema del pueblo para la asamblea. También se encuentran los diferentes candidatos de los circuitos del Distrito Capital, así como la militancia agrupada, que estuvo en horas tempranas desde una gran de siete caravanas, quienes recorrieron muchísimos sectores de la ciudad capital en estos momentos. Ustedes pueden observar a través de las cámaras de venezolanas de televisión el despliegue cultural que se está realizando acá en este gran cierre de campaña, acá en la Plaza Venezuela, cerrando con broche de oro esta gran campaña, esta gran movilización del Comando Nacional de Campaña Bolívar 200. Aquí se encuentra todavía Aristóbulo Isturiz. Aristóbulo, para que nos comentes cómo ha sido el despliegue de este gran acto de cierre de la campaña electoral. Bueno, tú sabes que hemos reunido a todos los grupos que han compuesto y han interpretado canciones de la campaña y hemos llamado a esto el gran concierto de la victoria Bolívar 200. El pueblo nos acompañó en la calle hasta esta hora porque queremos que la alegría, que el entusiasmo, que la solidaridad, que la hermandad entre todos los hijos del pueblo sea la característica y ha sido la característica de la campaña y debe ser el sello de la victoria socialista del 26 de septiembre. Muchísimas gracias, escucharon ustedes palabras del jefe del Comando Nacional de Campaña Bolívar 200. Vamos a seguir escuchando palabras de los candidatos quienes se encuentran todavía acá en este gran concierto de la victoria. Bueno, ya preparándonos para el cierre, la clausura, junto a esta militancia que ha estado en la calle desde temprano, en la caravana por toda Caracas, roja, rojita, por todas las instituciones con nuestros candidatos y candidatas. Y hoy hay un pueblo manifestándose a favor de la gran victoria, de la paz, de la continuidad, de nuestro socialismo que estamos construyendo todas y todas. Un llamado y felicitaciones a todo ese pueblo glorioso que ha estado en la calle desde temprano acompañando a los candidatos y a la candidata. Hasta la victoria siempre y la victoria del 26 de septiembre. Muchísimas gracias, continuamos acá conversando con los candidatos. La juventud del PCV, Carlos Sierra, representando al circuito número 5. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, aquí estamos, aquí estamos en este cierre, mira, estamos sorprendidos de la capacidad que tienen nuestros grupos culturales, de nuestros jóvenes. Estamos bailando ahorita con robexa, estamos con madera, estamos olvida con los tambores. Este es un cierre lleno de amor, como nos caracterizan los revolucionarios. Por eso, pueblo de Venezuela, importante que este domingo no te olvides de votar. Vamos a votar desde bien temprano porque puede llover en la tarde como ha pasado aquí en Caracas. Desde bien temprano votar por la patria socialista, por la juventud, por los estudiantes, por los campesinos, por el futuro. Las elecciones de Venezuela no dependen solamente de los venezolanos. Por la revolución venezolana, este voto depende del cambio trascendental que estamos haciendo a nivel internacional, a través de los países del alba, para desmontar este modelo perverso que es el modelo capitalista, que genera miseria, hambre y corrupción. Nosotros levantamos la bandera del socialismo, levantamos la bandera de la creación de conciencia, con un partido poderoso como lo del Partido Socialista. Por eso, mi pana, no dejes de votar. Vamos todos con Chávez a demostrar que somos mayoría, somos alegría. Muchas gracias. Gracias a todos los candidatos que están acá en este gran acto de clausura de la campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela. En estos momentos se está escuchando el himno del partido. Y por ahora vamos a repetirle para ustedes la canción de Robeza, la asamblea para el pueblo, al pueblo, a la asamblea. Yo soy el hombre que se está en el mundo. Adelante tú. Espero que estén más activados ahorita. Espero que estén más activados. Así es. Así es. Mira, yo quiero ver a todos los candidatos aquí. Quiero ver a todos los candidatos aquí. Así es. Ajá. Pueblo, 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 pa' la asamblea Con las bases me la juego, esa es la idea Con las bases me la juego, el pueblo escribe su victoria, cantaremos victoria Aquí comienza la euforia, somos alegría, somos mayoría Somos la gente de Hugo Chávez Fría El pueblo los eligió, aquí hay armonía Y te voy a dar un dato Los candidatos del pueblo son mis candidatos Pueblo, 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 pa' la asamblea Con las bases me las juego, esa es la idea La asamblea pa'l pueblo, pueblo pa' la asamblea El pueblo despierta, la asamblea guerrea Pueblo, 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 pa' la asamblea Con las bases me las juego, esa es la idea La asamblea pa'l pueblo, pueblo pa' la asamblea El pueblo despierta, la asamblea guerrea Es que se integra, la juventud con vocación de un pueblo unido que no olvida Está usando la razón que despierta y que se mantiene alerta Con bendiciones de Dios nuestras fronteras están cubiertas Mi pueblo es aguerrido, mi pueblo es consecuencia Mi pueblo fue creado en una tierra de valientes Y el que esté dormido pues, que se levante La maquinaria roja se mueve galocante Vamos pa'lante, vamos pa'lante Pueblo, 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 pa' la asamblea con la base me la juego, esa es la idea Luchamos por todos, por América entera Somos hermanos, hacemos nuestras banderas Pueblo, 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 pa'lante La maquinaria con la base me la juego, esa es la idea Solo hay una raza, la raza humana Que viva la igualdad y esto lo digo con ganas Pueblo, 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 pa'lante La maquinaria con la base me la juego, esa es la idea Estoy convencida, sí, creo en mi gente Construyamos patria luchando en el presente Pueblo, 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 pa'lante Mira, bulla, 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 bulla Pueblo, pueblo, esa es la idea Ahora más que nunca la llama sigue viva Somos los herederos y herederas de Bolívar Pa' la asamblea Esa es la idea Pa' la asamblea Esa es la idea Pueblo, 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 pa' la asamblea Con la base me la juego, esa es la idea La asamblea pa'l pueblo, el pueblo pa' la asamblea El pueblo despierta, la asamblea guerrea Pueblo, 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 pa' la asamblea Con las bases me la juego, esa es la idea La asamblea pa'l pueblo, pueblo, pa' la asamblea El pueblo despierta, la asamblea guerrea Con los estudiantes, pa' la asamblea Hombres y mujeres, esa es la idea Los candidatos, pa' la asamblea Con compromiso, esa es la idea Al par latino, pa' la asamblea La juventud, esa es la idea De cara al pueblo, pa' la asamblea Unidos Venezuela, bulla, esa es la idea Pueblo, 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 pa' la asamblea Con las bases me la juego, esa es la idea Brincando, 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 brincando Pueblo, 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 pa' la asamblea Con las bases me la juego, esa es la idea La asamblea pa'l pueblo, pueblo pa' la asamblea El pueblo despierta, la asamblea guerrea Buya zona rental